Ha llegado la nueva skin de Triarca Aurora Y si esa palabra Triarca les suena familiar Esperen el video de mañana He estado investigando la situación de los Triarcas Y tengo que decir que hay algo más de lo que decir Solo que voy a decir por ahora Por ahora concentrémonos en este skin En lo que trae, que tan buena es, que rollos trae Hay mucho más que decir aparte de esto Por ahora les tengo que decir que Va a costar este skin 1200 pavos Como suelen costar las skins Es más, como todas las skins de subida de nivel Cuestan, así que nada mal Recuerden que este skin trae todos los accesorios que están viendo en la pantalla Pero también trae 28 niveles 28 niveles que van a poder subir Pero no se los dan de golpe Tienen que ir a hacer unas misiones que simplemente ir a recoger Como unas medallitas en el mapa Son 7 cada semana, cada semana tienen el chance de recoger Otra 7 y otra 7 y otra 7 y otra 7 Hasta que lleguen a los 28 Respectivas medallas, es básicamente como funciona Eso, ahora, que es lo que trae Primero tenemos la skin como tal de Aurora Triarca Que esto es como su versión sin armadura O de alguna manera Podríamos llamarle Ya vamos a ver a lo que me refiero Pero esto ustedes lo obtienen inmediatamente Nomás pagan los 1200 Obtienen esta skin inmediatamente Con esta variable que están viendo Luego, aparte de eso Apenas completen el primer set de misiones Que se los dan inmediatamente Les van a dar el escudo Que se llama Égida del Alba Eso es lo que tendríamos Es un literal como escudito Básicamente lo que representa Tengo que decir que Todo esto tiene tantos significados extra Hablaremos de eso más adelante Ya se los digo Luego tenemos Amanecer, Abrazador En el Amanecer, Abrazador En este caso es este papel Que están viendo acá Nada mal Tengo que decir que el papel es un poco No sé, como que me dejó inicialmente Como, como, ha No sé, es una mezcla extraña Porque tiene el negro y el dorado Como el principal Pero luego tiene esa mega acentuación Rojo con plateado Y es metálico además Es como una mezcla Es una mezcla Vaya que es una mezcla Es una mezcla bastante mezclada Digámoslo Si quieren verlo de alguna manera Pero estamos entendiendo Creo que puede ser muy bueno Para ciertos Es la típica cosa que uno tiene Algún skin no dice como Vaya, me falta una cosa Que me lleva a tal lugar Y boom Ese es el tipo de papel Lo siento de esa manera Es el tipo de papel Que de pronto va y calza perfecto Con algún skin particular Así que bueno, eso Y finalmente Dentro de las cosas separadas Digamos, tenemos lo que sería La lanza del Alba Que aquí pueden ver Como uno le da Para blandir el pico como tal Nada mal Tiene esa animación Ya la hemos visto anteriormente Y sí que tiene una estela Que claramente ahí se puede ver La estela de color blanco Muy marcada que tiene Y los impactos que tiene Son también de color blanco Así que sí que tiene cambio No es tanto como hemos tenido Con otras skins de subida de nivel Si tengo que decir Hay algunas skins de subida de nivel Que tienen una estela increíble O animaciones O lo que sea Muy distintos En este caso no es así Pero digo Está bastante cool Está bastante bien Y creo que además El hecho de que sea Como una Una lanza más No quiero decir genérica Pero como Es como Aplica para más cosas Es a lo que me refiero No es como muy específica No, no, no Es como una espadita normalita Y tal Y la pone dentro de la lanza Me gusta el estilo que tiene Es a lo que me refiero Creo que puede ser útil Ahora esta es la cosa Uno de este tipo Y dice como Ok, ok Pero cuál es su rollo Pues resulta que esta amiga Tiene un estilo secundario Y oh vaya Estilo secundario Que se llama Armadura protectora Que oh Ok Esto es otro rollo Completamente Es como un Mecha Robot Extraño Biológico Me recuerda un poco Sinoblade De alguna manera A algún nivel Me recuerda No sé Me recuerda varias cosas Tal vez algo de Evangelion Tiene por ahí Tiene un poco Tiene un poco de todo Esto es muy interesante Y quiero recordarles Que los triarcas Es un Un grupo Adicional de Fortnite Que conocimos Hasta hace Relativamente poco De hecho Única cosa que voy a decir Aquí sobre esto Es que el otro El único otro triarca Que existe hasta ahora Dentro de Fortnite Es este Y ambos son parte Del mismo set Este es triarca Nox Que Nox Este Es parte clave De lo que tenemos que decir En el futuro Ya les dije Otro video vendrá de esto Pero triarca Nox Es el primero que vimos El set Del que son ambos partes Se llama triarcas Y ahora de pronto Está esta otra Triarca Aurora Reitero Aurora La parte clave De ella también Así que bueno Por ahora Ahí se los dejo Pero definitivamente El skin como tal Está ok No me parece que sea La mejor skin De las de subidas De niveles que hemos tenido Ni los accesorios Que suele ser Como lo top De esas skins Y aquí no me han convencido Al 100% Así que ya veremos La vez pasada Dije eso Y me súper convencieron A golpes Así que vamos a ver Uno nunca sabe Porque la skin Que estaba la vez pasada Luego llegó el estilo alternativo Y fue increíble Así que bueno Uno nunca sabe Ya lo veremos En este caso Nos esperaremos Para que lleguen Esos estilos finales Y ahí hacerle su review De manera ya abierta Ya lo hicimos así Alteriormente Así que eso es lo que Vamos a ver por lo pronto Consíganla con el código 8bitzr Si quieren apoyar El canal directamente Van a ayudarnos Directamente Usando el código Entre el tienda De Fortnite O de la de Epic Y nada Nos vemos con más En el próximo episodio Y en la próxima Bye bye Chau! 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 Gracias por ver el video.